Lo vi, lo vi jugar, lo vi jugar. Señoras y señores, el comienzo de los... Va Martínez, la va a perder Martínez ahora. Roló, la dejó corta Rolón. En alguna oportunidad Rubén Paz cuando jugaba con la camiseta de Racing y conocía el Mineirao cuando jugó a jugar la final de la sub. Jota una vez más a Lévalo. Atención, va Dujau. La quiere... No, no se le fue. Mirá, lindo centro ahora. Viste que no se va nunca, Russo. Hizo el gol Chucky Medina, recuerdo. Señores, qué bien que la hizo Fernández. Nada, nada, dice el árbitro. Este boco en la marca de Freire, que le quiere ganar la posición. Ese brazo es como que lo saca de línea Freire. Atención, pero está complicando. Leandro Fernández con su potencia y la posición. Ex jugador huracán, Sotelo. Sí, dirigido allí por el chulo. Pero la verdad, lo de Lancilota, magnífico. Está buenísimo el partido. Está buenísimo el partido, se vienen argentinos ahora. Qué pelota que sacaron con Martínez, ¿no? Impresionante. Yo también he escuchado esas viejas frases de los viejos relatores que escuchábamos cuando éramos pibe. Yo no escuchaba ruso cuando era pibe. Todos me escuchaban a mí, ¿no? Bueno, los rusos te están tratando de... Pero es verdad. Sí, sí. ¿Te escuchaba con Titi? O Diego, en el 86, no quería salir a la cancha si no hablaba con vos con Titi. Sí, es verdad, mentira. Es cierto. Y bueno, salía de 17, 18 años ahí. Pues ya laburaba. ¿Lo sabías por este, no? Que Maradona no salía a la cancha si no hablaba con los rusos. Sí, lo sabía, lo sabía. Aquí está Rolón, el envío largo para Benítez. A los pies de Leandro Fernández que no hizo un buen control. Era difícil, ¿eh? Salida de Rolón. Rolón la metió para Martínez. Se va cerrando Colman, Batacini abierto sobre la derecha. De Dirisecki no va a llegar. Fraire. Este es Rolón. Yo quiero ver si Crucero le aguanta todo el partido de esta manera a Argentinos que para mí está... Lanzirota. Lanzirota. Rolón juega bien con el pie del arquero. Otra vez para Martínez. Quita de pusadas aquí en Misiones. La salida otra vez para Rolón. Martínez. Bien. La pelota para atrás otra vez. Salida para Rolón. Rolón. Va cambiando Rolón. Juega Colman. Rolón. Pica Benítez sobre la izquierda. Romero también se ubica contra la línea. Rolón. Piedriisecki juega mal. El árbitro en el medio también. A ver. Rolón que no puede. Como primer marcador central tiene a la casaca número 6. Pero a presionar bien arriba también. Aquí está saliendo Rolón. La aguanta Rolón. Juega por afuera. Rolón la metió para Martínez. Chicho. Siempre colaborando. La pasión del periodista, ¿no? Claro. Las 24 horas. Exactamente. Aquí está con la pelota. Veremos si aguanta los 90 minutos jugando de esta manera. Lo que decías vos hace un ratito, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del conjunto local. Lo está asfixiando. Se viene otra vez Duccao, señores. Por arriba. Por arriba. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Y el chulo enloquecido con Alejandro Massi y con el árbitro suplente. Exactamente. Uno lo miró inmediatamente a Massa y se quedó paradito ahí. No estaba sobre la línea. Es decir... Le queda la pelota a Enzo Bruno. La pierde ahora. Esto es Rolón. Está jugando la final de la Copa Libertadores de América, crucero del norte, ¿eh? Vos sabés que en la previa el técnico dijo, este partido no sirve. Vamos con casi el primero siendo último. Quiero... El remate de Sotelo. La pelota de Travesaño. ¿Entró o no entró? La vamos a repasar una de mil veces. Y la tiene Fernández por aquí. Centro de Fernández. Va pasado. El Colman. Va para Martínez. Te digo, vamos a tener un buen segundo tiempo también. Sí, sí. El primero fue muy entretenido, la verdad. Aquí estaba controlando Colman. Este Rolón se desprende y va Rolón. Se desprende y va Rolón. Lancilota. Va Lancilota. A Lancilota. Salida de Lancilota. Viene Rolón. Le pedía el técnico, el gringo Geinze, que saliera jugando. Saliendo con pelota dominada, algo que mencionaba Ezequiel que le pedía durante todo el primer tiempo a Rolón. Colman. Lancilota. Lancilota. No, no, no la tiré, le dice Batalcini. Aguantame. Y Batalcini se va sobre el sector derecho. Ahora sí. Y sacó un lindo remate. Rolón. Llegar primero Fraile. No alcanza tampoco a conectar el central de Argentino. La pelota para atrás con Lancilota. Está Martínez en el otro sector. Lancilota juega muy bien por el medio. Buena salida de Benítez. Se cayó, mirá, lo quemé, ¿no? Era Rolón. Pero tiene que cumplir obligaciones defensivas. Mirá cómo se equivoca. Va Rolón. Gana de casualidad. Martínez, Rolón. En el otro partido que lo metió en esa posición tampoco rindió. ¿En algún otro club? Atlético Paraná. Sí, en la unión de Santa Fe. De allí surgió, es de Paraná. Ese minuto tenemos del segundo tiempo. Continúa ganando Crucelo de esta manera. La Carita, como argentinos, tienen que viajar a Madrid para jugar contra el club. Claro, sí, señor. En el área. Está Cabrera también. Batazzini abierto sobre la derecha. Martínez en la salida para el bicho. A ver. Insiste Barbosa. Barbosa para Rolón. González va por afuera. Suplentes. Pareció llamativo. Hay tiro de esquina, dice el árbitro. La culpa al césped diferente que tiene este campo de juego. Con respecto, cuesta acostumbrarse al jugador. Pero no es determinante también. Porque si no, no estaría en la última posición en la tabla. Crucelo del Norte, Julián. Tener Telo ahora, a ver qué hace Sotelo. La levantó Sotelo. Rolón. Juega bien. Regala el balón Dujau. Fernández se duerme una siesta. Y gana Rolón. Y va llegando Romero. Romero que busca y falta. Te lo dije en el primer tiempo, Ruzo. No le iba a aguantar todo el tiempo el ritmo. Exactamente. Cómo difiere el ritmo, ¿no? Que estamos viendo a lo que vimos en el primer tiempo del conjunto local. Rolón. Te digo, lo gana. Y va el bicho otra vez. Y quién en el área. Una vez más, Romero. Y bien. Decime, amigo Ezequiel Fretes. Sí, amigo. ¿A quién va a traer Argentinos? Duda muy clara entre el árbitro principal y el asistente. De Puerto Madryn, de esta manera se mantiene como líder. Hoy también empató Chacarita. Quedó libre. Si gana Argentinos, será el único líder. Le quedan cinco minutos. Algo más. Al equipo de Keynes. Se armó un lío bárbaro en la jugada anterior. Pero acertó el asistente. La pelota es Freire. Freire. Para Rolón. 49. Casi 50 de este segundo tiempo. Lo aguanta Crucelo del Norte. Va Rolón. Se anima. Sigue Rolón. La quiere Benítez. Abrieron juego. Va a venir.